... ... Es un robo flagrante, lo único que se necesita son las grandes empresas, no los trabajadores... ...que están recibiendo pensiones miserables por esta AFP. Es el descontento en contra de las AFP. Una de las inversiones a futuro que más nos preocupan es el tema de las cotizaciones... ...y cuánto será el monto que recibiremos durante la vejez. Una situación que causa molestia en varios chilenos, ya que no comparten los mecanismos actuales de las AFP. Imagínate que yo voy a juzgar con un 30% de mi sueldo, ya, y los que tenemos deudas hipotecarias, medicina... ...entonces yo creo que ya está bueno ya que las AFP no estén sacando tanta plata. Bueno, a mí ya me dijeron que no me dan una pensión más de 180 mil pesos y tengo 39 millones de las AFP. ¿Y eso a usted no le alcanza para nada? Para nada. Mira a la AFP, yo lo veo, siempre lo he visto como algo demasiado sinvergüenza. Pero si existe un descontento social, ¿de qué manera responden las entidades de las AFP? Para Guillermo Artur, presidente de la Asociación de las AFP a nivel nacional, tuvo palabras para estas críticas. Sin lugar a dudas creo que requiere ajustes. Ya decía, digamos, que los cambios demográficos que ha experimentado el mundo, sin lugar a dudas nos enfrentan a un desafío de ver cómo mejoramos el ahorro de los trabajadores. Pero creo que lo más importante es tener un diagnóstico que es el más simple de todos. Para tener buenas pensiones, hay que tener mejor ahorro. Ponga mucha atención con este comercial de las AFP. Aquí hay mucho trabajo y dedicación. Es como hacer crecer la plata que tienes para tu jubilación. Las que tienes en tu cuenta de AFP. Preocupándote, que tu empeador pague tus cotizaciones todos los meses y por el total de tu sueldo. Ahora, si quieres cosechar mejores frutos, le sumas a tu cuenta un ahorro voluntario. El famoso APB. Después de todo, tu pensión depende de cuánto hayas ahorrado en tu AFP. ¿Y eso es todo? ¿Y eso es todo? ¡Partiste, mírcales! ¡A moler la falta para tomar onza! ¿Por qué es tu futuro? Mientras terminaba la entrevista con Guillermo Artur, fue duramente increpado. E incluso le llevaron paltas de regalo. ¡Mire con atención! Paltas que nos están vendiendo a través de la tele. Están podrías. El Cuesco hace atragantes los afiliados. Nos están robando nuestros fondos previsionales. Y no quieren entender. Chile quiere pensiones dignas. No miserable como usted está alabando. Hay que resucitarlo. Ya lo resolví. Ya lo dije todo. Una manifestación de dos personas. La gente tenía acceso a la salud con sus fondos previsionales. Aquí nada. 88 millones de millones. Son 88 millones de pesos. ¿Que se van a dónde? ¿Al extranjero? ¿Cómo buscar soluciones? Ponga mucha atención. Le cuento que se realizó el séptimo encuentro de seguridad social, donde el tema central fueron los sistemas de previsión. Siendo el principal expositor José Piñera, hermano del presidente y considerado el padre creador de las AFP. Los chilenos saben que este es un sistema que le ha permitido ser propietario de sus aviones. Este es un sistema que si usted ahorra 5, 10, 20, 25, 30 años, cada peso que usted coloca en la cuenta es suyo y lo va a poder retirar. Ahora, no siempre le va a dar un alto nivel de pensión porque si una persona ahorra poco, no hay milagro. Dentro de una cátedra sobre nuevas visiones y más liberales de sobrellevar los sistemas de previsión, uno de los principales puntos fue que las AFP y sus mecanismos salvaron a Chile de la quiebra. Y llevamos 33 años con un sistema que el mundo entero quiere y que hemos visto al comienzo que es el único sistema alternativo de verdad, que es el sistema bismarckiano de promesas estatales. Está quebrando el mundo entero. ¿Pero usted sabe con cuánto va a jubilar? ¿Cree que pueda recibir una pensión digna para su vejez? Son las interrogantes que muchos compatriotas se plantean al momento de ver sus cartolas o al entregar el 7% que se descuenta de los sueldos. Yo creo que este robo está amparado en la legislación y no hemos sido como país, como país no hemos sido capaces de modificar un robo que efectivamente están haciendo las AFP a todos los chilenos. Pero deben ser las AFP un tema de debate presidencial, ya que si existe un descontento social, ¿por qué continúa un sistema por más de 30 años? ¿Será que los partidos políticos y gobiernos de turno avalan este mecanismo? Sí, yo creo que bajo el próximo gobierno, yo todo lo que escucho en el debate, nadie postula un sistema distinto. Díganme, o sea, nadie de los candidatos importantes, de los candidatos posibles, nadie postula un sistema... El sistema de capitalización está en Chile hace 33 años, el sistema de capitalización va a seguir bajo el próximo gobierno y todos esperamos que siempre sea mejorado, a lo que se hace, y no empeorado. Pero lo importante es que se haga un debate de ideas, y acá todavía no hemos tenido respuesta ni de Evelyn Matei, ni de Michel Bachelet, entonces es importante tener a todos los candidatos sin colores políticos, que nos sumemos, porque acá las pensiones son de 150 mil pesos para 6 de cada 10 chilenos, y eso es lo que tenemos que cambiar. Molestia social por el sistema de AFP, mecanismo de pensiones, que nos hacen pensar lo importante que es llegar a una vejez digna, con una jubilación que no solo sirva para cumplir remedios. La pregunta es, ¿en cuánto nos benefician? ¿Y cuál sería una mejor opción para una pensión digna? ¡Gracias!